Con golazo, el arquero Sebastián Viera Jr. ganó y terminó como el líder de la Liga. América espantó el descenso y sueña con el título. Once Caldas salvó a Bucaramanga. Llanero se eliminó al Real Cartagena y se ilusiona con el ascenso. Hola, muy buenas noches. Termina el fin de semana deportivo y fue muy dramática la definición del segundo equipo que perdió la categoría en el fútbol colombiano. Un gol a último minuto del Once Caldas mandó a Cortulúa a la B, mientras que América y Jaguares ganaron en coma, estuvo Bucaramanga. Todos los detalles en nuestra crónica de la jornada, esta vez por el descenso. 39.000 hinchas respaldaron a la Mechita en el Pascual por Ida Silva. Es héroe en Cali de nuevo, como en sus épocas de goleador. Así lo vivieron y aquí está la voz del hincha en Tribuna RCN. El próximo año ya jugará un poco más tranquilo el América. Y también quedaron listos los ocho que irán por la Copa. Y en un par de horas conoceremos los enfrentamientos. Junior derrotó a Paso en un partido que debió jugarse ayer, pero que se realizó esta mañana. Y Millonarios le marcó cinco a un muy débil deportivo Cali. Nos vamos de inmediato a Barranquilla. Y qué señor golazo, es momento de repasar lo que hacen los colombianos en el fútbol del mundo. Hoy en el calcio fueron titulares Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado en el juego entre la Sampdoria y la Juve. En el torneo Ascenso, Llanero se convirtió en finalista. El equipo de Villavicencio dejó en el camino al Real Cartagena. En la otra semifinal, el Cúcuta Deportivo quedó eliminado al perder frente a Leones de Itagüí. Es histórica la participación que realiza Colombia como anfitriona de los Juegos Bolivarianos. Las pesas son hoy motivo de orgullo en nuestro país. Van ocho días y 45 minutos desde que iniciaron las justas. Y ya son 116 medallas doradas para nuestros deportistas. De Cali a Medellín, a Jerez, al Parque RCN se toma los escenarios más propicios para la práctica del deporte. Ciencia, así lo vivieron en territorio antiqueño, donde hay mucho potencial en esta disciplina. ¡Gracias!